Tú sintonizas 92.5 A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos Brindo, brindo, brindo por Fiestas Patrias y por este programa y también brindo por esta radio Brindo con emoción y queremos saludar a todos los habitantes de Constitución Ay, 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 así queremos partir este día lunes, perdón, lunes no, viernes primero de septiembre Ya andaba perdido los días Viernes primero de septiembre comenzando nuestro mes de la patria Septiembre Ay, 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 como te quiero septiembre Porque ya uno empieza a oler a empanadas, anticuchos, a comidas típicas, chilenas, volantín, el trompo, etc. Nuestras tradiciones también se hacen más vigente cada día en este mes de la patria Y queremos comenzar diciéndoles que vamos a estar celebrando también nuestro mes de la patria acá en nuestra comuna Y durante nuestro programa nos va a estar acompañando Carolina Bilmer de la Oficina de Turismo Que nos va a comentar los pormenores y los quehaceres que tendremos para estas fiestas patrias acá en nuestra comuna Ay, es que sonreírle la vida, es que tomarse la vida con optimismo Muchos decían, bueno, estamos pasando una tragedia Sí, pero también es bueno también entregar alegría, entusiasmo y olvidarse un poco de las preocupaciones Y alivianar un poco esta carga tan pesada Mes de la patria que estaremos entregándoles informaciones referente a eso Tenemos desfile, por ahí también hay unos tremendos compromisos por parte de la Armada de Chile Del Ejército de Chile, por ahí tendremos alguna, más de alguna sorpresa en el desfile tradicional que se realiza en nuestra comuna Masivo de Cueca también, bueno, en fin, estaremos entregando todas estas informaciones 712-671-063 en nuestro teléfono para que te puedas contactar Nuestro número WhatsApp más 569-9578-3703 Y quiero también saludar a todos quienes nos están escuchando a través de internet www.radioleajes.cl Y quiero saludar en especial en este primero de septiembre A todos los que llevan por nombre Arturo A todos los Arturos Vaya nuestro saludo en su onomástico Partimos por aquí, por la casa Luis Arturo y Lufi ¿Lo conocen ustedes por aquí o no? No, no lo conocen Luis Arturo y Lufi Saludos, saludos, saludos Bueno, el nombre Arturo es de origen celta Lo que significa guardián de la osa mayor o noble estrella De ahí viene el nombre Arturo y es un hombre propio usualmente masculino Y se celebra cada primero de septiembre como tributo a San Arturo Así que a todos los Arturos este día vaya nuestro saludo A quienes también cumplen años Que han dado una vuelta al sol Nuevamente vaya nuestro saludito Y como mes de la patria Y el compromiso es que cada programa Los iniciemos con una cueca Y como está tan de moda Luis Miguel Está tan pegando Luis Miguel Que yo esto lo encontré anecdótico Culpable o no Canción de Luis Miguel Interpretada en nuestro baile nacional En la voz de los cuatro vientos Para dar el puntapié inicial A nuestro primer programa de septiembre Conti en directo por radio Oleajes Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes ¿Y qué les pareció esta versión de Luis Miguel A los cuatro vientos en esta versión? Me atrevería a decir más tonada que cueca Pero con nuestro folclor presente Queremos partir nuestro primer programa de septiembre Último día de la semana Y nos volveríamos a encontrar El día 4 de septiembre Bueno ¿Perdón? No Así po O sea En el mismo horario Pero desfasado Y sabe que mire Mire, mire Gracias a Don Recher Usted siempre ahí Muy oportuno con sus comentarios Porque Ya se me estaba pidiendo Que mañana cambiamos la hora Pues mañana se cambia la hora Y anoche estaba viendo Mientras pintaba Porque estaba de pintor Ayer ahí la Ahí yo puse Youtube Y dentro de esos videos de Youtube Apareció un Neurocirujano Y un Tiene un nombre Biopsicólogo No me acuerdo Cómo se llamaba el nombre Que explicaba un poco Los trastornos que uno sufre Al tener dos cambios de horario En el año Hay una implicancia tremenda En infartos Cerebrovasculares Problemas de insomnio De concentración Por prolongadas semanas Producto de este cambio de horario Y él hacía la recomendación De que ojalá Ningún país Pudiera cambiar El horario ¿Y sabe cuál es el horario oficial? ¿Se acuerda que lo habíamos conversado? Yo dije que era el de verano No, pues estábamos equivocados O el horario oficial Es el de invierno El que estamos teniendo Actualmente Hasta hoy Es el horario oficial Es el que deberíamos Mantener Siempre ¿Ah? Pero como hay Temas Económicos Intermedio Temas de De luz De consumo eléctrico Se cambia El horario Pero recuerde Que mañana Cambio de hora Para que después No vaya a andar atrasado Porque Este sábado Dos de septiembre Cuando sea Las doce de la noche O sea Cero horas Usted deberá Adelantar Una hora El carrete va a ser Más corto Chiquillo Esta noche Esta noche Así que Vamos a tener que Adelantar Una horita A los relojes Para dar inicio Al horario Al horario Al horario De verano Al horario Al horario De verano Este cambio No afecta En las regiones De Magallanes Y en la Antártica Chilena División del gobierno Del interior No se recuerda Entonces que mañana Debemos cambiar La hora Mañana se adelanta Una hora Cuando sean Las doce de la noche Madrugada del domingo Usted va a tener que Poner el reloj A la una de la mañana Así que Así que ya lo sabe Para que no se le vaya A olvidar Y aquellos que Entran con turno De noche Trabajan una hora Menos Esa es la ventaja Que tienen ellos Trabajan una hora Menos Chiquillos Así que Ahí para que Ustedes puedan Ahí disfrutar Esa horita Como sea Ya Les quiero contar Que siendo las doce Con dieciséis Minutito Estamos comenzando Como bien Como bien digo El mes De la patria Y les quiero invitar Al vigésimo tercer Masivo de Cueca Nacho Chamorro De los estudiantes Maulinos A realizarse El día Miércoles trece De septiembre En plaza de armas De constitución Esto estaría partiendo Un cuarto Para las doce De este día Trece de septiembre Donde invita El colegio Santiago Con el gentil Patrocinio De la ilustre Municipalidad De constitución Vigésimo tercer Masivo de Cueca Está bien dicho Vigésimo tercer Veintitrés Está bien Pues vigésimo Sí Vigésimo tercer Masivo de Cueca Nacho Chamorro De los estudiantes De Cueca Nuevamente En plaza de armas Donde invitamos A todos los establecimientos Tanto particulares Subvencionados Particulares Y municipales A ser parte De este Vigésimo tercer Masivo de Cueca Que organiza El colegio Santiago Coñoderra Y que patrocina La ilustre Municipalidad De constitución Así que ya tenemos ahí Una tremenda actividad Que usted puede ser parte De este Gran masivo De Cueca Y muchos Se preguntarán Hay muchos Migrantes también Que dicen Bueno ¿Por qué celebramos Fiestas patrias? Si las fiestas patrias No se celebra La independencia Del país Bueno Les quiero contar Y aquí vamos a estar Dando lectura A un tremendo Una tremenda crónica Que destaca también Referente a lo que es El mes de septiembre Fiestas patrias En Chile Cultura Gastronomía Y tradiciones Dice Ocheras Bueno Nos encanta El mes de septiembre Yo soy uno de ellos Este es el uno De los meses Más felices Del año en Chile Y aquí queda Que ha descartado La navidad Que ha descartado El año nuevo Que ha descartado El verano El mes Más feliz En Chile Es septiembre Porque se celebran Las fiestas patrias Las que incluyen Exquisitas empanadas Anticuchos Bailes de cueca Y cientos de juegos Criollos Todas tradiciones Que muestran La esencia De la cultura Chilena Cuando ya se empieza El mes de la patria Las ciudades Se empiezan a adornar Con banderas Aparecen las ramadas Y nos faltan Las actividades Y celebraciones Para disfrutar Con amigos De un vinito tinto Con una rica Empanada Bueno Las fiestas patrias En Chile Son oficialmente Solo dos días Aunque los chilenos Suelen empezar A la aceleración Bastante anticipada El calendario Marca la llegada De septiembre Y lo cierto Es que solo son Dos días Los festivos 18 y 19 de septiembre Son feriados Para todos los chilenos Y esos días Son considerados Irrenunciables Esto quiere decir Que todos los ciudadanos Deberán descansar De sus labores A menos que sus trabajos Sean necesarios Para el funcionamiento Del país O actividades De servicio Como restaurantes Y hoteles Entre otros El día 18 de septiembre Marca el aniversario De la primera junta De gobierno Ocurrida en 1810 La que según historiadores Daría inicio Al proceso independista En tanto El día 19 Se celebran Las glorias Del ejército Conmemoración Que es oficial En nuestro país De 1832 Pero la que hoy Se registra Es de 1817 Durante las fiestas Patrias Las plazas Los parques El campo de Chile Se transforma En lugares tradicionales Donde se instalan Puestos de artesanía Carritos de gastronomía Típica chilena Pistas de baile Música al aire libre Volantines Carreras en saco Entre otras actividades Esto se suma A que septiembre Es un mes De temperaturas Más cálidas Y moderadas Que ponen fin Al invierno chileno Y abren las puertas A la primavera Considerando El cambio climático Lo cual nos podría Traer más De alguna complicación Para que se pueda Celebrar Como Se alegra Un verdadero chileno Te contamos Que tienes que saber Que si tú estás Llegando a nuestro país Estás hace poquito Impregnándote De la cultura chilena Te quiero contar Varios tips Uno de ellos Es que durante Las fiestas patrias En Chile No hay discotecas Hay fondas O ramadas Que te explicamos A continuación Fonda O ramadas Son los nombres Que tienen Pequeños recintos Que solo se instalan Durante la aceleración Dieciochera Otra forma De llamar A las fiestas patrias Según el sitio Memoria chilena Sus orígenes Se remontan Al siglo Dieciséis En las zonas rurales De nuestro país Luego fueron llevadas A las ciudades Para celebrar eventos Con música Canto Y baile Y mucho alcohol Aunque en la actualidad Fondas y ramadas Se usan como sinónimos De quienes sostienen Que las ramadas Eran llamadas así Porque eran Construidas con troncos Y ramas Mientras que las fondas Y sus orígenes Los asistentes Podían dejar Sus caballos Comer Incluso quedarse A dormir Hasta el día siguiente Y aquí la pregunta Del millón ¿Qué se baila en Chile? ¿Cueca o cumbia? Bueno Debería bailarse El pie de cueca Ya que es la danza Folgiórica Más relevante De nuestro país Y el baile Tradicional De las fiestas patrias La cueca Se baila Con un pañuelo En la mano Y un zapateo Constante Busca emular El cortejo Entre un gallo Y una gallina Por ejemplo Cuecas tradicionales Que tú siempre vas a escuchar Y que nosotros Como chilenos De repente ya Como que Nos aburran un poquitito La consentida El guatón Loyola La rosa Y el clavel Los ríos De Chile En fin Son las cuecas Más famosas Que encontrarás Si o si En una ramada O en un evento Diciochero Sin embargo También hay un baile Que se baila Como que si fuera propio Que es La cumbia Aunque esta música Suele vincularse A zonas más tropicales De América La variante chilena De la cumbia Es un ininfaltable Para celebrar Tradiciones Y fiestas Diciocheras Con exponentes Como el pobre Caminante La peineta Me gusta todo de ti Bueno en fin Ahora se baila Américo Baila de todo Y para comer Y para acompañar Y para retomar fuerzas Para seguir bailando Están las empanadas Los anticuchos Y para refrescarse El terremoto Para los fanáticos De la gastronomía chilena Comer una rica empanada De pino Un anticucho Un choripán Con pebre Ay ya me está dando hambre Don Richard A esta hora a la tarde Acompañado de un vaso De chicha De un terremoto De un vino tinto Es parte de los imprescindibles Para celebrar Estas fiestas patrias En Chile Estas comidas típicas Son la celebración Y aquí te contamos Que son cada una de ellas Bueno Empanada de pino Masa de harina de trigo Que es muy parecida De la empanada Que se hace en varios países De nuestro continente Pero está rellenada Con pino Que compone carne Con cebolla Y otros condimentos Una mezcla Hecha con carne de vacuno Cebolla picada Huevo duro Ah esa estuna Y pasa Yo La empanada Soy sin pasa Ah de partida Ahí doy al tiro El tips Por si acaso Si alguien me quiere Regalar empanaditas Las mías son sin pasa El anticucho Pequeños trozos de carne Y verduras Ensartadas en un palo Se cocina A la parrilla Con carne de vacuno Carne de pollo Carne de cerdo Longaniza Vianesa Pimentón rojo Pimentón verde Pimentón amarillo Cebolla En fin Ahora hay unos anticuchos Que son galácticos Que traen de todo Oiga Hasta carne guayú Así que ya lo sabes También puedes comerte Un choripán Que es longaniza O choricillo En un pan Marraqueta El pebre Que está compuesto Por tomate Cebolla Cilantro Ají picante Y existe Se da cuenta Se da cuenta Que se está Pasando de copas Por eso Por eso Te recomendamos Ser siempre Muy prudente Y beber Con responsabilidad Y también pasar Unas fiestas patrias Imperdibles Y recuerde bien Son dos días Cuatro días Al menos en constitución Vamos a estar acelerando Desde el día sábado Dieciséis Después del desfile Entonces donde usted Se puede turnar Pues si no Usted turn Se coordine Se van a ver vehículos Hay movilización Constitución está relativamente cerca Donde se van a acelerar Las fiestas patrias Así que Hacemos un llamado También A la mesura A la responsabilidad Y celebrar En familia Y si usted Viene recién llegando A nuestro país Va a ser una muy buena forma También para que se empiece A ¿Cómo se llama? A empoderarse De lo que son Nuestras fiestas patrias En el mes De septiembre Y Vamos a seguir Con una pequeña pausa Musical Porque a la vuelta Tengo informaciones Referente A lo que se podría venir Con este sistema frontal Que nos viene a acompañar Nuevamente En nuestro país Así que Pausa musical Y ya regresamos En Conti en directo Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos Dona Samer Con Hot Staff Esta canción Que a esta hora De la tarde Queremos Compartirla Con ustedes Quiero saludar De forma muy especial Al sector Cerro Alto A la población Unión y Progreso Y a los vecinos Del pasaje 18 de septiembre Que nos están Pasando bastante mal Al fondo Del pasaje Ahí Hubo una Tremenda ¿Cómo se puede decir? Desliz de tierra Una luz Lo cual tiene Complicada Varias viviendas Así que Vaya nuestro saludo También a los vecinos De Quinta Gaete Que también lo han pasado mal Saludos para ellos Y a toda la zona norte Que está todavía Con algunas dificultades Vaya nuestro saludo Y espero que se acompañen De buena música De buena alegría De buena vibra De radio Oleajes 92.5 De la frecuencia Modulada Quiero saludar A Forel Carrizalillo Que estaban Escuchando la radio El otro día Así que saludos Para ellos También Que estas ondas Radiales Llegan a lugares Que uno ni se imagina Así que saludos Para ellos También En este día Primero de septiembre Donde más También me mandaron Saludos Que estaban Escuchando En Se me olvidó México Mellico También Saludos para ellos Pero hay algo Cerca de Mellico Hay otro lugar también ¿Muros Blanco? No, pero para allá Para la norte Hay un lugar Que no me acuerdo Cómo se llamaba Quebrada de Pichamán Saludos para ellos También ¿Ah? A este lado Del valle Y para el quebrada Ah, sí Para el valle de Pichamán Y para el quebrada En los dos lados No se expuestan Así que saludos Para todos Y cada uno de ustedes Llega septiembre También Llegan las alergias Pues si ¿Qué quiere que le haga? Si uno no es perfecto Aquí Pues A mí Me mandan a la guerra Y con un puro pano oriental Me pitean al tiro Nomás Yo ahí Entrego toda la información Dijo por ahí Un humorista Y eso es que me cuido Igual ahí Lo afecta uno El pole En las fiestas patrias No es fiestas patrias Sino que es la primavera Ya Le estaba contando Que se viene un sistema Frontal Para este día Sábado 2 Vamos a partir Septiembre En ruchas con lluvias Porque Empezaría las lluvias Este día Sábado 2 A las 2 de la madrugada Y se estarían extendiendo Hasta el día lunes 4 de septiembre Estaríamos con todo Este primer fin de semana Con lluvias Acá en nuestra comuna Lluvia leve Pero lluvia al fin Y al cabo Con probabilidades De unos 3,4 A 5 milímetros Como máximo Pero va a ser lluvia Este día Sábado 12 de septiembre Domingo 3 Y parte de la madrugada Del día lunes 4 de septiembre Con agüita Que estaría Siendo parte De nuestro De nuestra ciudad Y después La lluvia Retomaría En el día Miércoles 6 de septiembre Un día muy especial También en la vida Don Lucha Personal Mía Porque nació Mi partner Mi compañero Mi hermano O sea que Ahí compartimos sangre Y muchas Otras cosas más También Así que Es un día muy especial También este día Que va a estar lloviendo En nuestra perla Del mable Y La oficina De protección civil Y emergencia Hace las siguientes Recomendaciones Para poder enfrentar De mejor forma Estas lluvias Que están afectando Y que estarán afectando A nuestra ciudad A partir del día sábado Recordar limpiar Canaletas Y bajadas de agua Limpieza de ducto De evacuación De aguas lluvias Revisión de techumbres Muy importante Hacerlo ahora Que están los días Con posibilidad Y con más luz Revisión de ducto De ventilación De estufa Leña Importante Hacer la mantención Correspondiente A todas las estufas Mantener siempre Linternas cargadas Y recuerda Tener tu kit De emergencia Ante cualquier Eventualidad Y hay un número De emergencia Que está disponible A las 24 horas Del día Que es de la Protección civil Y emergencia De la municipalidad De constitución Que es el 569-6908-9188 Más 569-690-89188 Teléfono de emergencia De la ilustre Municipalidad De constitución También te quiero contar Que la atención De ecografías Optréticas Y ginecológicas De la APS Se están realizando En CESFAM Cerro Alto Y se van a respetar El día Y horario Agendado A producto De que está Inutilizable Todavía El CESFAM Constitución Las horas Agendadas En atención De ecografías Optréticas Y ginecológicas Se están realizando En el CESFAM Cerro Alto Y se respeta El día Y la hora Agendada Solamente cambia El lugar Donde se realiza Este examen Es la información Que nos envía El Departamento De Salud De constitución 12 con 34 Minutos Atento al lodo Nos dice Lucio Dala A esta hora De la tarde Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a Lucio Dala Con una casita Chiquitita Sí Hasta ahora De la tarde 12 con 39 minutitos Déjame recordarte Que estamos En mes de la patria Y ya Comenzaron Algunas de las actividades Para que tú Puedas ser parte De ellas Y una de ellas Se va a estar realizando El 13 de septiembre Miércoles 13 de septiembre En plaza de armas De constitución A las 11 con 45 Minutitos 23 masivo De cueca Nacho Chamorro De los estudiantes Maulinos No puedes quedar Fuera De este gran Masivo de cueca Que por 23 años Correlativos Y consecutivos Salvo uno Por ahí Que no se regresó Por problemas De ¿Cómo se podría decir? De De actividades ¿Cómo se puede? Naturales Pero si Se ha hecho De forma Interrumpida Por 23 años Este masivo De cueca Que organiza El colegio Santiago Oñederra Plaza de armas Entonces este día Miércoles 13 de septiembre A partir de las 11 Con 45 Minutitos Los invita El colegio Santiago Oñederra Y patrocina La ilustre Municipalidad De constitución También te quiero Comentar amigo mío Que estás Escuchando Nuestra Nuestra radio Nuestro programa Que hay una ley Que tiene que ver Con el pago De derechos De aseo Municipal Y también Contarte De que Puedes Tomar Este beneficio Nueva ley De pago De derechos De aseo Municipal No dejes Para último momento No lo dejes Por favor Porque los municipios Se facultan Dentro de 12 meses Siguiente a la fecha De publicación De esta presente ley A convenios De pago Hasta en 12 Cuotas Por deudas Por derechos De aseo Condona Hasta el 100% De multas E intereses Cuando las deudas Se pagan Al contado Condona Hasta un 70% De multas E intereses Si esta se establece Un convenio De pago En cuotas Y condena Hasta un 100% De deuda Multas E intereses Cuando la deuda Supera los 5 años De antigüedad ¿Cómo acceder A este beneficio? Acércate A la dirección De aseo Y ornato De calle Porque me agarró Fuerte la alergia Me agarró Fuerte la alergia A partir del 1 de septiembre En Chile Se dejará De estar En alerta Sanitaria Que buena noticia Por fin Una buena noticia Por tema Del COVID-19 En el marco De la emergencia De salud Pública De la OMS La medida La medida De pasar De pasar De pasar De pasar a llevar A nadie Pero está Un poquito Refriado Mascarilla Porque hay que Generar Conciencia Hacemos otra Pausa musical Hasta ahora De la tarde 12 con 43 Minutitos Seguimos con más Conti en directo Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Yo quiero decir Al aire Más respeto Con los gorditos Nosotros no estamos Gorditos Es una manera De historia La ciencia dice Que el cuerpo Se compone De un 60% De agua No don Richard No don Sergio Entonces no estamos Guatones Estamos inundados Ya Que quede claro Por favor Aquí yo quiero representar A todos los gorditos Cachipur De nuestra comuna Cuando nos digan Que estamos guatones No Estamos inundados Ya Para que quede claro Así que Oiga Pío Lalo Dígase un besito Póngale Un guatón Que yo conozco Se pone sombrero grande Y le sacaron la murienta En el rodeo Los Andes Yo conozco A su guatón Que se tomó Una garrafa Pero cuando se paró No supo Ni en la faja Yo no hubiera cambiado Y se hubiera caído De espalda Ya Qué buena Qué buena Hoy estamos en el medio de la patria ¿Por qué querés que la hagamos? Si estamos en Dicio Estamos Ya estamos en Dicio Chao Así que Guatón Loyola Así es Típica también Y ojo Que hay músicos Que están sacando La versión 2 Del Guatón Loyola Porque todos saben Que le pegaron Su puñeta De Guatón Loyola Claro Pero 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 Por ahí La tradición Explica que también Había otro Otra Una doble lectura Y por ahí Dicen que van a sacar La cueca 2 De Guatón Loyola Porque Quedó ahí Creo que Guatón Loyola Después se recuperó Creo que de ahí Se recuperó Guatón Loyola Para poder Seguir De ahí Porque la guardito Y también se fue de espalda Ya Rápidamente 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 Vamos a hacer un 2x1 Un día Se va a caer aquí Después de balas Con don Sergio Recabar Porque no sé Si alcanzamos A checar Toda la Toda la información ¿Cómo estás Carolina? Bien Corriendo Corriendo Me imagino Me imagino Porque Bueno Lo estábamos acá Anunciando Tenemos varias Actividades Y una de ellas Estuvimos también Días atrás En un Facebook Live Que mal no recuerdo Fue el día de ayer El miércoles El miércoles Miércoles la tarde Miércoles tarde En donde estábamos Sorteando Los puestos Para trabajar En esta fiesta patria Así es Se sortearon El día miércoles 41 espacios Ya De los 50 Ya 9 habían sido Entregados Para las instituciones Para las instituciones Y son 41 Se pueden revisar No sé Estos los nombres En la página Que está ahí El video De la transmisión Y lo que se está haciendo ahora En el día de ayer Se contactó A estos 41 Malas agrupaciones De que sigan No cierto En el proceso Y hoy día Se están verificando El tema De la documentación Y la información Para que los seleccionados No tengan deuda Ni en impuestos internos Ni con patentes de deuda anteriores Ya Porque tú no pregunto Carolina Porque de caminando para acá Mucha gente me decía Que si va a haber Algún tipo de chance El repechaje El repechaje Bueno yo le explicaba Y también lo hablamos En el video Con el asesor jurídico Que si por ese motivo Uno de los seleccionados No puede Se va a volver a hacer Otro sorteo Si tenemos la tómbola Intacta sellada No cierto En nuestra oficina Con los que quedaron Los que no salieron Sorteados Y en caso De que se abriese Algún cupo Poder hacer No cierto Ese sorteo de nuevo Y sacar Los nombres De quienes O la cantidad De acuerdo a lo que pudiese Ocurrir O quedarse Algún cupo disponible Carolina Y algo que me llamó Mucho la atención Es que tú también Le has dado Bastante auge Y que tiene que ver Con nuestras tradiciones Que cada uno De estos puestos Tienen que tener Al menos un plato Típico Disponible En los días Que van a estar Vendiendo sus productos Eso también es muy particular Durante todo el horario La verdad que Desde el año pasado Bueno que son Las dos ferias Relacionadas a la gastronomía Que me ha tocado Encabezar Hemos tratado No cierto De que Existe una variedad De platos típicos Porque a veces Como que se malentiende Dicen no Es que el 18 Tiene que ser puro asado Puro asado O que la gastronómica Había que tener variedad Pero la verdad que Yo creo que Son dos fiestas típicas Donde debemos No cierto Potenciar nuestra Comida típica Nacional Nuestra gastronomía Y ojalá también La local No cierto Con productos locales Entonces este año Por un tema también De la economía Que está un poco Más debilitada Se pidió En la Ficha de inscripción Que tenían que inscribir Dos platos No cierto Dos platos Hablamos platos De fondo En esta selección Las empanadas Y los anticuchos Que son típicos También de la fiesta No se consideran platos Son como un adicional Que tú puedes tener Para vender igual Yo creo que todos Pueden tener eso Todos pueden tener eso Pero si lo que se le exige Que tengan por lo menos Dos platos Y de esos dos platos El día que nosotros Vamos a tener la reunión Ya con los 50 Ellos me tienen que decir Cada uno de sus puestos Con cuál va a ser El plato de su stand Ya Ya por ejemplo El número uno Va a vender porotos con rienda El número dos Va a tener cazolepa El número tres Va a tener charquicán ¿Me entiendes? Para nosotros Poder hacer un Tipo No sé Esquema Cartel o esquema Donde tú puedas decir Mira yo me voy a ir al siete Porque quiero comer guatita A la jardinera Con papita rústica Y tener ya Y tener como un menú Como un menú Como un menú ¿Cierto? De los puestos Y el plato Que ellos van a tener Que tener Ese plato Lo tienen que tener disponible Desde las Desde el horario ¿No cierto? De funcionamiento Desde el almuerzo Si comenzamos a las once No sé A las doce Ya tengan eso listo Hasta por lo menos De la mañana Yo voy a hacer Yo también Me voy a cerciorar Personalmente De que los platos Estén disponibles A esa hora Yo hace dos años Que quiero comer charquicán Espero que este año Si se pueda Porque me han ofrecido El charquicán Después No, no me queda No, se me acabó No, es que hice muy poco Acá Eso es lo que tú Quieres garantizar Que este plato Este disponible Si está en la carta Se podría decir Hablemoslo así Del local Ejemplo Local 10 Charquicán Que esté disponible El charquicán A la hora que sea Porque mira Que es lo que nos ha pasado El otro año Que claro Se hacen platos específicos Por ejemplo El año pasado Cazuela de pava Pero la persona Hacía por decirte 20 porciones A veces muchos Que ya sabían Se la reservaban El día antes Y al otro día Venía la familia Con 20 Y se la acababan Las cazuelas Y el tema Es que se corre La voz Y no hay Entonces ¿Qué pasa? Se nos generan Hay pucha Que no hay Que siempre hay lo mismo Entonces Para evitar eso Y para ir potenciando También Que la gente coma Y que encuentre Siempre lo que van a tener Lo vamos a hacer Hace este año Imagino que también Vamos a tener El alcalde lo dijo Telefónicamente Yo creo que estos días Vamos a hacer ya Un punto de prensa Oficial Dando a conocer También quienes nos van a acompañar Me imagino Va a haber música Folclórica Grupos locales El alcalde decía Que vamos a hacer Algo un poco más austero También Viendo también La realidad Que está pasando En nuestra comuna A lo mejor También darle Por ahí Un enfoque solidario Yo todavía No descarto nada Pero me imagino Que la idea Es que la gente Lo pase bien Que venga a disfrutar En Plaza de Armas Para estar Todas las condiciones Necesarias Para que esto Sea una hermosa Y linda fiesta Como tradicionalmente Lo hacemos acá En nuestra comuna Sí, o sea Bueno, en las fiestas De tradición ¿No es cierto? De fiestas patrias Ya comienzan Desde este fin de semana También El Centro Cultural Tiene los sábados De Cueca Va a venir Un coterráneo Compañero mío También Hugo Contador de Mentiras Que va a estar El próximo sábado ¿Contador de Mentiras? Sí, así se llama Hugo Orellana Lara ¿No es cierto? Hay varios Que se podrían unir A ese grupo Sí Por lo contador de mentiras Entonces mira Potenciar todas las actividades Que son de fiestas patrias El día 13 de septiembre También creo que El masivo de Cueca Sí, lo tengo acá Lo acabamos de anunciar También El día 16 Tenemos el desfile La inauguración De nuestro espacio También en Plaza de Armas Así que Bueno, invitarlo a todos A que se porten bien A que juntemos Ahí la platita De la guinaldo Los que puedan ¿No es cierto? Para ir a disfrutar Algo en familia Y sobre todo Compartir y celebrar Por nuestro país Nuestra primera junta De gobierno Así es Y me imagino Que estas actividades También se van a estar llevando Zona norte Zona sur También van a haber Algunos lugares También establecidos Para que la gente También pueda disfrutar Sí El tema de las zonas rurales ¿No es cierto? Tienen que verificarlo Ya esta semana Porque eso tienen que pasar Ahí por consejo Don Richard Nos podrá decir Que si sí o si no ¿No es cierto? Ahí tienen que aprobar El consejo Sí, porque la verdad Es que como la área rural No es cierto También el sector De la zona norte Se ha visto bien afectado También hay que considerar Ahí bien A lo mejor Hay que hacer Algunas modificaciones Y todo Entonces ahí está En veremos Como decía mi abuelita Así es Y me imagino Carolina Bueno ya estamos Casi terminando No sé si me comprometo Al aire Don Sergio Seguir hablando Con Carolina Wilmer ¿Le parece bien o no? O está con mucha agenda Usted Ya Eso es lo bueno Lo espontáneo De estar trabajando en vivo Carolina Me imagino Que ya estás preparada Para bailarte Tus buenos pies de cueca Que eso es tradicional Yo creo que Cada maulino Y cada chileno Debe bailar Al menos su pie de cueca Sí, yo bailo cueca Guaracha No sé Los ritmos que aparezcan Dice Echero Guaracha apretada No A cogote cruzado Oye Caro ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque también estuviste Haciendo un levantamiento Y eso también es bueno Poder destacarlo Porque muchos emprendedores Generadores turísticos Generadores de servicios turísticos Fueron demasiado afectados Generalmente Los que están en el borde de río Producto de esta inundación Estoy haciendo un levantamiento Se van a venir buenas noticias Van a venir aportes Y me imagino que también Ahí estás de cabeza Trabajando en ese sentido Mira El tema de los temporales ¿No es cierto? Lo estamos trabajando Como municipio En esta parte De la parte productiva Por así decirlo Tenemos tres líneas Por así decirlo Porque Cercotec En el fondo Es que después ¿No es cierto? El organismo público Que por medio De levantamiento De algún proyecto Va por donde va a llegar El beneficio Pero en este momento Estamos trabajando Junto con Cercotec Con el centro de innovación Y nosotros como turismo Para hacer el levantamiento Justamente De la zona De Piedra del Lobo Donde fueron ayer A catastrar A los que no habían sido Afectados en la primera vez Ya Porque Eso es importante Que la gente sepa Los que Los que se vieron afectados En el mes de junio Y que lamentablemente No les había llegado ¿No es cierto? Ninguna ayuda De gobierno hasta ahora Eso se suman Al nuevo catastro No hay que catastrarlos De nuevo Porque ya están ingresados Ahora tenemos que Catastrar solos A quienes no estuvieron Afectados En la primera Inundación de junio Entonces ese trabajo Se está haciendo No lo pudimos empezar Antes también Porque hay que ahora Hacerlo con una Aplicación Que nos envían Desde el Ministerio de Economía Donde hay que Georreferenciar el lugar Subir fotografía Y todo Entonces Ayer fuimos A la zona norte Además ayer Anduve yo Acompañando también Al equipo de Cernatur Maule que vino Para hacer el catastro Hacia el sector norte Y el día lunes Voy de nuevo Hacia el sector norte Para levantar A quienes Nos han pasado ¿No es cierto? Porque quedan algunos todavía Pero el lunes Vamos con Cercotec Ya Es importante Carolina Transparentarlo De quienes a lo mejor Han escuchado Y que hay Y que andaban recorriendo Y que no han sido catastrados Que esto va a seguir No es que haya pasado Y quedó fuera Siendo que También hay un seguimiento Entonces también se pueden acercar Me imagino A conversar contigo Sí, mira Pero es importante Hacer una Una diferenciación A ver Las personas que fueron Afectadas en su casa Habitación ¿No es cierto? A ellos se les aplica La ficha FIBE La FIBE La FIBE Exactamente A quienes hayan tenido Alguna afectación comercial ¿No es cierto? De alguna microempresa Ya sea de turismo O de algún otro tipo Lo vemos nosotros Junto con Cercotec ¿No es cierto? Y el centro de emprendimiento Y a quienes además Hayan tenido pérdida Con algún tipo De área productiva Que tenga referencia A la agronomía O la agricultura Eso lo ve INDAP y PRODESAL ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunas familias Por ejemplo Del sector norte Que a lo mejor Están afectadas En las tres áreas Entonces por lo tanto A ellos hay que aplicarles Tres levantamientos distintos ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces No es que vinieron Los de PRODESAL Por decirte Sí Puede que hayan ellos De una primera instancia Pero los demás También se están coordinando Para que todo El levantamiento De este catastro Quede ¿No es cierto? En sistema Porque esta información Después se cruza Entonces para no tener Doble Doble catastro Por así decirlo De una misma persona Se ha subdividido así Así que la gente Con paciencia Porque estamos ¿No es cierto? Desplegándonos Por todo el territorio Con esto terminamos La tecnología está tan avanzada Que no solamente Del RUT Van a saber Si tiene emprendimiento Si fue afectado Su domicilio En fin Todo se hace Como se llama El cruzamiento de datos Sí Y justamente Tener en cuenta también Que estos beneficios Lamentablemente Es para quienes tienen Iniciación de actividades Ya realizadas Que están formalizadas Entonces Insisto En lo que vengo insistiendo También hace mucho tiempo Por favor Quienes tengan servicios De alojamiento De otra área Por favor formalizarse Porque es la única forma De que puedan optar A este tipo de beneficios Con Carolina Vilmer Siendo ya las 13 horas Nos despedimos Usted sigue aquí Usted va a hacer segundo tiempo Me quedo aquí mismo Con Don Sergio Sentadita ahí Sin moverse Porque va a tardar Pues que imagino Que hay más cosas Que conversar Por los problemas del tiempo No lo podemos hacer Claro Queremos agradecerte Cualquier información La canalizamos Pausa musical Y a la vuelta Con Don Sergio Recaval Y las noticias de Radio Leaje Que tenga una excelente tarde Y un lindo fin de semana Nos despedimos De otra edición más De Conti en Directo Agradecemos la sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Conti en Directo Es una producción Del Departamento De Comunicaciones De la Ilustre Municipalidad De Constitución